Bueno, mis queridos percusionistas del grado décimo con la canción La Pava con Gona. Vamos a hacer lo siguiente. Echale ojo. Aquí tenemos un tambor. Ustedes la idea es que deben conseguir una coca. Ya lo hemos dicho, ¿no? Una coca. Y en esa coca van a establecer un lugar que suene grave y un lugar que suene agudo. ¿Sí? Todas las cocas tienen varios lugares. O, si ustedes quieren, ustedes pueden usar la coca, que tiene una sonoridad, y una mesa. ¿Sí? Vamos a decir, por ejemplo, por ejemplo, el piano aquí suena más agudo que acá. ¿Sí? Entonces, este es el ritmo. Es una onomatopeya que podemos usar es quiero pan. Y empezar con el pan. Entonces sería, pan, quiero, pan, quiero, pan, quiero, pan, quiero, pan, quiero, pan. ¿Sí? Ustedes tienen que practicar eso hasta que lo puedan hacer hablando a otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, hacemos esto. Pan, quiero, pan. Y entonces ustedes pueden decir otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que lo logren. Porque así van a tener como una especie de autonomía. Y estar pensando en el ritmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo acabé de hacer? Pues toqué el ritmo mientras le seguía hablando. Entonces, eso es para evidenciar la situación que necesitamos ganar cierta autonomía para que puedan tener el proceso. Entonces, ¿cómo se acciona eso? La idea es que desde que empezamos a tocar, no paran. ¿Sí? Entonces, empezamos con pan, quiero, pan, quiero, pan, quiero, pan, quiero, pan. Yo les voy a mandar una pista. Y sobre esa pista la idea es que ustedes la escuchen y hagan la grabación. Pero resulta que nunca para. O sea, siempre es la misma situación. ¿Sí? Él va a cantar una parte para que vean más o menos cómo se amalgama la situación de la percusión con la voz. ¿Sí? Entonces sería... Jonathan de la montaña, hoy cantaré el corco bajo. Jonathan de la montaña, hoy cantaré el corco bajo. También puede ser así. ¿Sí? En vez de así. Lo que hablo es que aquí podemos tocar con una mano. O con dos. ¿Sí? Eso depende de cómo les resulte más fácil. Voy a volver a hacerlo. Por favor, practíquenlo. Voy a hacerlo lento para que ustedes lo hagan también conmigo. ¿Ok? Un, dos, tres. Jonathan de la montaña, hoy cantaré el corco bajo. Jonathan de la montaña, hoy cantaré el corco bajo. Viví tejiendo la araña, su red es sobre el dorado. Viví tejiendo la araña, su red es sobre el dorado. ¿Sí? Entonces, ahora, necesitamos saber que cuando empezamos el pan, lo podemos pensar en este lugar. Jonathan de la montaña, en el ta de montaña. ¿Sí? Entonces, es así. Jonathan de la montaña, hoy cantaré el corco bajo. Jonathan de la montaña, hoy cantaré el corco bajo. Entonces, voy a cantarlo solo. Voy a hacer el inicio y ustedes siguen. Ahí en la casa. ¿Listo? Vamos. Entonces. Un, dos, tres. Yo una tarde en la montaña, hoy cantaré el corco bajo. Yo una tarde en la montaña, hoy cantaré el corco bajo. Viví tejiendo la araña, su red es sobre el dorado. Viví tejiendo la araña, su red es sobre el dorado. ¿Ok? Espero que te sirva mucho, 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 mucho. Y lo puedas practicar mucho. Después yo les voy a mandar una pista para que sobre esa pista hagamos la grabación. ¿Ok? Muchas gracias. Chao, niños.